De chiquitín, de mirada, de abuela, como esa cosa que nunca se alcanza, la ñata con el río, en una suerte de frío y sol, hoy, después, y el de Guadalajara, como una escuela de todas las cosas allá, la de tu rete, me encuentre asombro, el cigarrillo, la fe, mis sueños, y una herida, esa mi amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja que has vestido de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi lejos, en tu mezcla milagrosa, de ese avión, no sé, suicidas, hoy, yo aprendí filosofía, dados, timbas, y la poesía cruel, de no pensar más en ti. Me diste, en oro, un puñado de amigos, que son los mismos que alientan mis horas, José de la primera marcial, que aún cree que espera, y en la cabeza, ese no fue el que no me diga, Sobre tus besas que nunca preguntan, sobre una tarde, el primer desengaño, me di a la fe, me di a mis años, me entregué, ¿cómo olvidarte en esta queja que has vestido de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi lejos, en tu mezcla milagrosa, de ese avión, no sé, suicidas, yo aprendí filosofía, dados, dados, timbas, y la poesía cruel, de no pensar más en mi lejos. Un fenómeno, parrillero del carajo, si no hay estos cafetines de Buenos Aires, ni esta resistencia candela, muchachos, la parrilla va para atrás, esta belleza de parrilla merece otro aplauso.